Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a este canal de evangelización que a través del YouTube compartimos el evangelio y nos encuentran como padre Ronald Pulido. Hermanos, vamos a pedir el Espíritu Santo para que él nos abra el entendimiento y podamos asimilar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. La primera lectura de la Carta a los Gálatas. Oh insensatos Gálatas, ¿quién os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Solo quiero que me contestéis a esto, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe. Tan insensatos sois, empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne. Habéis vivido en vano tantas experiencias y si fuera en vano, vamos a ver, el que os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe. Palabra del Señor, gloria a ti Señor. Al Salmo respondemos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Les compartió el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículos 5 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Que padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante, queridos hermanos, como escuchábamos en la reflexión del día de ayer, la oración del Padre nuestro. Y hoy, inmediatamente, continuando, ayer leíamos Lucas 11, versículos 1 al 4. Y hoy estamos leyendo los versículos 5 al 13. Es decir que, inmediatamente, posterior al Padre nuestro, terminada la oración del Padre nuestro, que Jesús le enseña a sus discípulos, Jesús les comparte esta parábola de el amigo inoportuno, que vino en la noche a tocar la puerta, a pedir, amigo, mira, ayúdame. Y el amigo no quería, pero al final de tanto insistir, se levanta y le hace el favor, no por ser amigo, sino por lo inoportuno que resultó estropeando el sueño y la noche de él y de su familia. Jesús, en lugar de explicar el Padre nuestro, como ha hecho en otros momentos muy importantes, en que ha compartido parábolas y terminada la parábola, empieza a explicarle a los discípulos, a darles la clase. Y del Padre nuestro hubiese tenido mucho, mucho para explicar. Pero Jesús lo hace muy a propósito, que terminado el Padre nuestro, y la pregunta o la sugerencia de los discípulos era, enséñanos, la petición de los discípulos era, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña el Padre nuestro, y arregló enseguido, sin dejarlos parpadear prácticamente, les introduce la parábola del amigo inoportuno. ¿Por qué? Porque ya teniendo el conocimiento que les compartí ayer de la oración de confianza, la oración de acercarme a Dios sintiendo que Él es mi Padre y que Él sí me va a escuchar, está la otra condición de esa oración. Porque de nada sirve orar a un Padre nuestro y a los tres o cinco años volver a orar al Padre nuestro. De poco sirve. La oración necesita esto que dice el Señor a través de la parábola. La insistencia. La insistencia de ese amigo inoportuno. Insiste, insiste, insiste hasta que se le da lo que necesita. Y escúcheme bien esto, porque tal vez es la enseñanza más grande que he asimilado en mi vida de oración. Estos dos elementos. El primero, el que ya expliqué ayer acerca del Padre nuestro, que lo importante es la primera palabra para dirigirme a Dios sintiendo que Él es mi papá y con esa confianza de un niño que confía en su papá. Y el segundo elemento para que esta oración de confianza en mi papá Dios tenga efecto es que tengo que ser inoportuno. Lo mismo que los niños. Cuando le piden algo al papá y el adulto dice más ratico miramos, más ratico miramos, enseguida vuelve el niño. Ya, ya me vas a dar. Ya vamos a ir a comprar el juguete. Ya vamos. Ya, ya, ya. Y el niño va y viene y agarra una musiquita, una musiquita que, oiga, a uno lo va desesperando y uno va y le resuelve al niño lo que está pidiendo porque, disculpen la palabra, ya uno no soporta esa insistencia. Es la parábola de Jesús con el amigo inoportuno. Si no le da los panes que necesita porque su amigo se los dará por la cansadera, por lo insistente. La oración, además de ser una oración inconfiada en Dios, debe ser una oración insistente, persistente, constante. Por eso, dice Santiago, algunos piden y no reciben y no merecen recibir porque es que piden y dudan, no insisten, no permanecen. Por eso, dice el Señor, el que perseveres hasta el final se salvará. Santa Mónica, perseveró en la oración por San Agustín y se salvó en su oración y salvó a su hijo. La oración necesita ser insistente. Es una característica indispensable para que lo que tú pidas lo logres y es pedir, 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 pedir hasta que Dios diga ya, 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 ya te escuché, ya llegó el momento, mira, toma lo que estás pidiendo por decirlo así. Es que Dios quiere, a través de la oración, comprobar que nuestra decisión es por Él, que nuestra oración no es un momento interesado, momentáneo y después ya, sino que Dios quiere darse cuenta de que mi relación con Él es una relación de confianza, de intimidad, lo mismo que el niño la tiene con su papá. Aunque el papá ya le dé el juguetito, seguirá siendo su papá, él seguirá siendo el hijo y él seguirá necesitando de su padre. ¿Por qué Dios necesita que nos mantengamos en la oración, que perseveremos en ella? Es justo para mantener esa relación con nosotros, para estarnos alimentando, para vernos crecer, para que cada día seamos más uno con Él. Que tú y yo, Padre, seamos uno, Padre, que ellos sean uno, que seamos uno con Dios, es el deseo de Dios. Queridos hermanos, a orar con insistencia, con determinación y con vigilancia. El apóstol Pablo hoy nos advirtió gálatas insensatos, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. ¡Qué tristeza! Podemos empezar muy bien, pero si no vigilamos, si no estamos orando constantemente, se nos apaga la lámpara. La oración es el aceite de la lámpara que no deja que se apague. Si no oramos constantemente, así como el amigo inoportuno que insiste, insiste, como el niño que insiste, insiste, si no insistimos en la oración, el nivel de aceite de la lámpara se va a ir bajando y los que empezamos en el espíritu podemos terminar en la carne. falta de oración, falta de espíritu, falta de perseverancia. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. ¡Gracias!